La segunda semifinal tenía enfrentados a Alemania Occidental y a Francia Los franceses tomaban la antorcha que había dejado Brasil Pero los alemanes son difíciles de controlar y maniatar Este va a ser uno de los partidos más significativos de este campeonato Ahí estaba la notación de Platini Un gol muy celebrado ¿Cómo lo celebraban los franceses? Schumacher que iba a ser el hombre malo de la película en este campeonato del mundo No por matajar este penal sino por lo que vamos a ver más adelante Partido empatado Se abrieron nuevas posibilidades Batistón salió Schumacher con todo Le tumbó dos dientes El jugador francés tuvo que salir Era penal y expulsión El árbitro ni siquiera le sacó una amarilla La historia termina bien Porque Schumacher después del campeonato del mundo se casa Invita a Batistón a la fiesta y el francés fue Se hicieron grandes amigos Lo visitó después en la clínica Porque este jugador francés fue directamente a la clínica Después de dos minutos la volea de Marius Tresor Pone a Francia arriba 2 a 1 En un costado Karl-Heinz Rummenigge Se preparaba para entrar e iba a ingresar Con 23 minutos por jugar en el partido Recordemos que Rummenigge había llegado a este campeonato del mundo tocado Entre algodones Y solamente jugaba Sobre los minutos finales Platini Avanzaba Platini Al costado Rochito Pelota al medio Y Gilles Se combinaron Y parecía que el partido estaba definido Tres solo Pero jugaban contra alemanes Rummenigge Iba a justificar su ingreso al partido Definiendo de primera ante la salida del arquero Y Alemania se ponía 2-3 Las piernas ya estaban cansadas Y el nivel de juego no era el mismo Hasta que lo inevitable sucedió Klaus Fischer conectó de chilena Dentro del área chica Y empató acrobáticamente el partido Uno de los mejores partidos En la historia de los mundiales Terminó el tiempo regular Terminó la largue Y atención que por primera vez en la historia De los mundiales Utilizaba la definición Desde el punto penal Gilles mandaba la pelota al fondo Kals hacia lo propio Amoros también Paul Brainer El gran lateral Después enganche Del fútbol alemán Rochito Pelota al fondo Stilicke Y era Stilicke Gran defensor del Real Madrid Llegó Six Y le daba vida a Schumacher Pierre Libarsky Lo logró Es Rumenicke El que le había dado La vida Lo hizo perfecto El jugador del Bayern Múnich Momento para Bocis Y Schumacher Que atajaba Solo faltaba Rübech Si lo hacía Alemania iba a la final Que fue el trámite El 9 lo logró El gigante El referencia de área Alemania Clasificada A la gran final Enseguida venimos Con la gran definición De España 82